Las pinturas de Pepe Cerda contienen más verdad que la propia fotografía, así lo afirma el artista que expone el oficio de pintar en la lonja de Zaragoza hasta el próximo 22 de noviembre. Para entender sus obras hay que trasladarse a su juventud cuando conoció la obra de uno de los grandes, la de Francisco Marín Bagués, y ahora Cerda recupera lo que quiso contar cuando tan solo era un niño de 18 años. En su mano empecé a caminar y pinté cómo es Zaragoza desde el sitio en el que vivo, cómo es la gasolinera de antes de llegar a mi pueblo, cómo son hoy los aparatos de feria que pinté cuando joven, cómo son los escaparates de Gran Casa, cómo es una torre de alta tensión, quiénes son las personas que me cruzo por la mañana cuando voy a tomar un café, y lo hice del único modo que sé. Siguiendo la estela de su maestro, Cerda ha reflejado las situaciones de la vida cotidiana. Sus obras están llenas de la melancolía de su traslado a Villamayor, y en ellas se empregna la caligrafía de este pintor aragonés, para quien la idea de progreso aplicada a las artes no tiene ningún sentido.